de fuego de distintos tipos y calibres, herramientas para la fabricación de armas, entre otros objetos, fueron incautados en varios allanamientos que se realizaron en Mao. Juan José Rodríguez está con nosotros y nos tiene los detalles en su acostumbrado resumen. Adelante Juan José. Gracias, estudios. Estas son las informaciones en la provincia de Valverde. Otro golpe a la delincuencia por parte de la procuradora fiscal de Valverde, luego de varias investigaciones, puso en marcha un operativo de desarme de la población a través de allanamientos. Los mismos fueron realizados con el apoyo de la policía preventiva dirigida por el director regional, licenciado coronel Manuel Jiménez, y miembros del ejército de la cuarta brigada Ejército Nacional. Estos operativos se realizaron a través de cinco allanamientos en los municipios de Laguna Salada, Mao, y el distrito municipal de Guatapanal. Cambiando de tema, el señor Federico Peña dijo que al parecer la problemática del sector la trescienta y Mao no tiene solución, que ya no saben qué hacer con las aguas residuales y la basura, que el desagradable panorama es el pan nuestro de cada día. Finalmente, con motivo de la celebración del centenario de la batalla de la Barranquita, Valverde realiza varias actividades, entre ellas, la coronación de la reina de los juegos barranquiteños y una obra musicoteatral que estará presentada por los comunicadores de la provincia, el 3 de julio, el mismo día del centenario. El musical está siendo producido por la licenciada Jandri Santana y el galán escondido tras la diva, José Manuel Rodríguez. ¡Viva el volcato! ¡Viva el volcato! ¡Viva el volcato! Este ha sido un reporte especial de Noticias NU10 en la provincia de Valverde para Red de Noticias NCDN. Soy Juan José Rodríguez. Retorno con ustedes a los estudios. Muchísimas gracias, Juan José. Gracias por estar con nosotros y por estas informaciones que siempre nos sirven desde Valverde.